Música Vengo del rancho del Montagú, donde canta el Sayú Y en casalleses traigo rugú, a vender en Santa Cruz Y en mi churuno traigo somón, pa' convidarlo al patrón Y aquí en mi cari traigo el alcohol, pa' ablandarle el corazón Y de borracho yo le diré, arrébleme la cuentita patrón No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese cama por favor Tíreme dos arrobitas nomás, y que se mande mudar Y que se mande mudar O mi Santa Cruz, mi tierra natal Quiero yo pasear por el arenal O mi Santa Cruz, mi tierra oriental Quiero yo bailar para el carnaval Y de borracho yo le diré, arrébleme la cuentita patrón No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese cama por favor Tíreme dos arrobitas nomás, y que se mande mudar 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 Y que se mande mudar